La convocatoria Estímulos al Talento Sonsoneño, que tiene abierta la Dirección de Cultura, ha ampliado las fechas en las cuales los aspirantes se pueden inscribir. La fecha inicial de cierre era el 16 de mayo y se ha decidido ampliar con el fin de que un número mayor de personas puedan participar. Entonces ya queda hasta el 4 de junio. ¿Por qué? Porque entonces todavía queríamos que más personas lo conocieran, sobre todo la población rural, nuestra población del Magdalena Medio, para que no dejaran pasar esta oportunidad y lograran participar. Para muchos, digamos, puede ser la primera vez que escriben, que cantan, pero es una oportunidad igual para que vayan afianzando todos esos conocimientos y todas esas habilidades que se tienen. Son más o menos alrededor de 50 estímulos, entonces sabemos que es en artes plásticas, dibujo, pintura, fotografía, vemos también que es en literatura, es de poesía, cuento, en teatro, dramaturgia, puesta en escena, en danza tenemos danza folclórica, danza de salón y danza también urbana, para que entonces se abriera más y más personas pudieran participar. También tenemos en patrimonio, en patrimonio son como 10 líneas, para que vean que no solo son los artistas, los promotores culturales, sino también que queremos premiar todas estas personas que cuidan y que preservan todo el patrimonio cultural. Para este año, el proceso de inscripción ha cambiado, con el fin de facilitar el acceso a esta convocatoria a todos los públicos. Y también digamos que habían personas que no tienen esa facilidad de acceder a los sistemas, a las redes, entonces es muy fácil, digamos todo ese formulario lo pueden adquirir en las bibliotecas, en todas las bibliotecas, entonces tenemos también los formularios para que pasen y consulten y aquí también los inscribimos, entonces en la biblioteca de la Casa de la Cultura, y la Ciudadela Educativa y Cultural, en todas nuestras bibliotecas, en el Magdalena Medio, en la Biblioteca de San Miguel y también con todos nuestros gestores culturales. Entonces para que se animen, digamos esas personas de la ruralidad que el año pasado participaron tanto, entonces también dentro del campo tenemos esa preservación de fachadas rurales, los jardines urbanos y rurales que el año pasado participaron mucho, entonces para que se animen y pasen que acá les decimos pues qué requerimientos, lo que se necesita y también los apoyamos en la inscripción. Recordar que la fecha de inscripción se ha ampliado hasta el próximo 4 de junio y que los estímulos para los ganadores es de 500 mil pesos y para algunas categorías es mayor.